Los clubes y deportistas individuales de Guadalajara pueden solicitar desde hoy las ayudas que convoca anualmente el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Concejalía de Deportes y que ascienden a 260.000 euros. Del total, 220.000 euros van destinados a los clubes y los 40.000 restantes a deportistas individuales. La primera tendrá un límite de 30.000 euros por club y la segunda de 3.000 euros. El plazo para solicitar esta línea de subvenciones es de un mes a contar a partir de este martes. Al igual que en la convocatoria del año pasado, se valorarán aquellas actividades que pongan en valor el deporte femenino y el deporte inclusivo. Según establece la convocatoria, serán subvencionables los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los clubes deportivos de Guadalajara, de personal de la entidad, transporte o material deportivo o de protección COVID entre ellos.